¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espiritualidad Práctica. Hoy vamos a hablar de cómo encontrar el propósito de vida. ¡Guau! ¡Qué tema! ¿En serio? Sí, sí, sí. Todo el mundo quiere saber qué es eso del propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cuál es? No, bueno, es lo que quiere saber. ¿Pero cómo se sabe cuál es el propósito de vida de uno? ¿Pero qué es el propósito de vida? Ah, paso a paso, ¿no? Claro. Venga, pues cuéntalo. El propósito de vida es eso que tu alma ha venido a manifestar en la Tierra. Antes de nacer, tú planeas qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a aprender, tus lecciones de vida, y qué es lo que vas a aportar para la evolución del conjunto. Y eso lo han llamado la misión de vida. Entonces, el propósito es todo. ¿Qué vengo a aprender? ¿Qué vengo a aportar? A lo que nos vamos a enfocar hoy es a qué vengo a aportar. ¿Aportar al conjunto? Porque la gente es lo que más le interesa. Aunque también deberíamos buscar qué es lo que he venido a aprender. Pero ya lo veremos en otro vídeo. Pero yo diría que lo que has venido a aportar puede ser muy grande. Porque las almas son pura luz y las almas quieren aportar todo. Es como yo quiero ayudar a todo el mundo, ¿no? Y además, muchas veces, yo diría que todas, tiene algo que ver con lo que has venido a aprender. Porque primero aprendes y luego puedes aportar lo que has aprendido. Pero vamos paso a paso. A ver. Lo que has venido a aportar es muy grande. El alma, a lo mejor, quiere aportar un montón de cosas. ¿Cómo descubrir qué es eso que he venido a aportar? Bueno, hay varios puntos, ¿no? El primer punto sería... Lo que sientes. Lo que sientes. Te está hablando todo el tiempo de lo que has venido a aportar. Es tu alma hablándote, ¿no? Lo que sientes. Ya lo hemos hecho en un montón de vídeos, en conferencias, pero lo repetimos aquí. Venga. Ahora lo vas a hacer tú, porque a mí ya me han visto. Vale. A ver, vamos a ver, Víctor. Si te encuentras ante una persona, una situación, un trabajo, una relación, un lugar que te encanta... O sea, perdona, que te encanta... Que donde te sientes en conexión con tu alma y tu alma te dice por ahí es, ¿cuál es la emoción que sientes? Un poco más. Un poco más. Un poco más. Vale. Y si te sientes ante un lugar, una persona, una situación, un trabajo, bla, 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 que no tiene nada que ver con tu propósito de vida, ¿cómo te sientes? ¿Te duermes? Me aburro. Profundamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Qué guapo. ¿Cómo que por qué? Pues porque mi alma me dice por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, pero que por ahí no es, que por ahí no es. ¿Y te lo dice gritando o así? Así, así. Sí, 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 con todo el bajón. Sí, 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 con todo el bajón. Si te encuentras ante algo que es una prueba que has venido a aprender, tu alma también te habla. Aunque lo hablamos en otro vídeo, ¿cómo te habla? ¿Cómo te habla? Cuando estás ante algo que tiene que ver con tu propósito de vida, pero te mueres de miedo. Ay, 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 ay. Por ahí también. Por ahí es, tienes que apartarte de lo que te haga sentir apatía. Únicamente escucha al alma cuando te está diciendo, ay, 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 porque algo tienes que aprender ahí. O porque ese es tu lugar. Entonces, además de esta pista que es fácil de identificar, porque todos sentimos, todos tenemos corazón, a menos que lo haya cerrado. O esté muy empastillado. Pues, aparte de esa pista, ¿cuál es otra señal que puede ayudarnos a descubrir cuál es el propósito de vida? La misión de vida. Lo que mejor se me da hacer. Por ejemplo, a ti cantar. Cantar. Bueno, se me dan bien tantas cosas. Yo es que como ya me quiero tanto. Está completo ese chico, está completo. Como ya me has ayudado a confiar tanto en mí, ya es como que se me da bien todo. Soy un crack. No se te vaya a ir el ego ahora. ¿Tú crees que se me puede ir el ego? ¿Tú crees? No, no, yo te daré conmigo. El ego. El ego. En inglés le llaman el ego. No, yo. Yo he tenido de eso, pero lo hablaremos en otro vídeo. Sí, esa es otra historia. Vamos a enfocarnos, que nos vamos por las ramas. Sí, sí, que nos vamos por las ramas. Estamos muy dispersos. Estamos con el árbol, nos vamos por las ramas. Venga, volvemos. Hay una gallina por ahí. Es alucinante. Bueno. Bueno. Entonces, la siguiente. Lo que mejor se te da hacer. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Aquello que te es tan fácil y que ni siquiera te planteas que sea algo que tenga que ver con tu propósito de vida, porque es tan fácil y tan chorra que cómo no lo sabe hacer la gente. Si esto es muy simple. Y tercera pista. ¿Qué es lo que más te hace disfrutar? Vale, me digas ver la tele, por favor. No me acuerdo, no lo sé. Pues no, yo no disfruto con nada. Hombre, me tomando la cervecita con los amigos, disfruto bastante. No sirve. Viajando, viajando. No, es que... Viajando tampoco. O sea, tiene que ser algo que tú, cuando lo estás haciendo, te sientes pleno. No es que eso llene tus vacíos. Es que te sientes pleno. Es que te sientes... Quiero más de esto, quiero esto, esto le da sentido a todo. Yo me pasaría la vida entera haciendo esto. Eso es lo que te hace disfrutar. Pues si tú coges lo que te hace disfrutar y lo que mejor se te da y lo unes, has encontrado tu propósito de vida. Ahí tu corazón te va a estar hablando todo el tiempo. Aparte de eso, llegarán señales externas a las que la gente llama sincronicidades. Las sincronicidades es cuando el exterior te trae pruebas, la gente resonando con lo que haces. Por ejemplo, cuando Víctor canta la canción, los corazones se abren. Las lágrimas rodando. La gente diciéndote muy bien, de verdad, no un muy bien de compromiso, un muy bien de verdad. Llegando oportunidades a tu vida para que continúes haciéndolo. Esas son sincronicidades. Mira, tengo una empresa y lo que tú estás haciendo encaja perfecto. Podrías probar y venir. Hay que ser valiente y subirse al barco. A lo mejor no hace falta que dejes toda tu vida de golpe, pero empezar a hacer eso que tiene que ver con tu propósito de vida poco a poco, un poquito cada día, va a ir dándole fuerza cada vez más para que poco a poco se convierta en tu realidad. Entonces, lo que tiene que hacer la gente, si quieren encontrar su propósito de vida, primero que es disfrutar, ¿no? Primero es escucharse a sí mismo. Claro, escuchar su corazón. Y darse cuenta de, en los lugares, familia, trabajo, relación, etcétera, en los que se encuentran, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten así o se sienten? Si te sientes en la última, por favor, empieza a cambiar tu realidad, que puedes hacerlo, que tienes tres energías creadoras, pensamiento, palabra y acción, puedes transformar tu realidad. Eso es lo primero. Lo segundo, escúchate a ti mismo otra vez y profundiza en tu ser, meditación, terapia, silencio, hablar con amigos, recuerdos de la infancia con tus padres, no sé, busca aquello que más te hace disfrutar. Cuando eras niño, ¿qué querías ser de mayor? Por ejemplo, esto es otra pista. Yo siempre quería ser de mayor albañil. Es que quería siempre, de siempre. Y tercero, ¿qué es lo que mejor sabes hacer? Algo habrá. No me digas que no vales para nada, porque entonces tienes que venir al curso como amarse uno mismo, pero eso es otra historia. Entonces, algo hay que se te da muy bien hacer. Únelo con lo que te hace disfrutar. Y anímate a crear algo nuevo, porque a lo mejor no existe eso que tú has venido a hacer y es tu propósito de vida. Lo tienes que crear y para eso tienes que confiar en ti mismo y dar pasitos adelante. Si tus amigos dicen que tienes verborrea, a lo mejor es que has venido a hablar delante de muchas personas. A lo mejor, a lo mejor. Nosotros en los cursos a veces nos encontramos a participantes que no paran de hablar y hablar y hablar y la gente al final agota porque es que no te deja seguir el curso, la dinámica. Pero a esas personas les decimos, oye, es que tú has venido a transmitir y realmente deberías plantearte, si tú quieres, transmitir en tu propio curso. Claro, ¿para cuándo en tu curso? Estamos deseando ir a asistir. Bueno, esperamos que estas pinceladas os ayuden. Y bueno. No nos dejamos nada, ¿no? Yo creo que no. Si nos dejamos algo, ya sabéis, poned aquí abajo preguntas y, en fin, ¿qué haremos con esas preguntas? Ponen preguntas y nosotros a lo mejor las contestamos, a lo mejor no, a lo mejor si enviamos un mail de vuelta diciendo, oye, no nos hagáis tantas preguntas. No sé. No, en realidad, creo que nos hemos dejado algo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que si uno no se siente suficientemente válido y confía en sí mismo, probablemente si yo ahora vengo y te digo tu propósito de vida, claro, que no vengan de fuera a decirte tu propósito de vida porque a lo mejor te bloqueas. Bueno, claro. O sea, si te dicen de fuera tu propósito de vida, siéntelo en tu corazón. Claro. Porque el único que conoce tu auténtica verdad, eres tú mismo, está en tu alma, en tu corazón. Y los demás podemos tener pistas, sugerencias, ideas, intuiciones. Pero toda la verdad que corresponde a tu propósito de vida se encuentra en ti. Y se reconoce pasito a pasito, caminando en el día a día, no meditando todo el día, que sí, te puede ayudar a meditar, pero luego en el día a día, lo que has meditado y has recibido, trata de ponerlo en práctica. Da un pasito por aquí, ¡ay, cómo me siento! ¡Me siento genial! Pues sí que por aquí. ¡Ay, cómo me siento! ¡Fatal! Vale, pues por aquí no era, no pasa nada. Y un paso hacia el otro lado. Y otra cosa que nos dejábamos súper importante relacionado con eso, es que cuando descubras tu propósito de vida, no te abrumes pensando en allí y lo lejos. Mira aquí, ¿qué puedo hacer hoy? Con los recursos de los que dispongo hoy, para caminar hacia allí, lejos. Que ya lo veo, que es muy grande, o que es muy difícil, o que es muy complicado, lo que sea. No, no mires allí que te abrumas y verás tantas complicaciones que no lo harás. Entonces, mira aquí. Y aquí, este paso es el que puedes dar, da ese. Luego el siguiente se abrirá, porque si no, allí te perdiste. Y entonces no estás confiando en la magia de la vida y tampoco te puede impulsar para que manifiestes tu propósito de vida. Eso es. Entonces, gracias y un besito. Hasta pronto. Les voy a dar al lado porque tienen los labios pintados y casi nos damos un beso en el ojo. Adiós. Que vaya bien. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Este debe ser nuestro propósito de vida. ¿Cuál? Porque yo me siento guay. Ya, yo también. Me quedaría todo el día así. Haciendo vídeos. Vamos a grabar otro vídeo. Cantando canciones. Vamos a grabar otro. Venga, viste de Ángel. Vale. ¿De Ángel? Sí. ¿Sí? Venga. No había más, había otro, ¿eh? Había un cuarto. El de... El origen de la emoción. Ah, sí, pero ese no apetece. Hoy quiero comenzar de nuevo y materializar mis sueños.